Sinencio sin piedad Encontraré al volver Mas en la soledad Tu voz me grita No, no te vayas de mi Vamos todos Puerto Montt Puerto Montt Me alejé de ti Sin saber por qué Y otra vez Suerte de alma Para conmigo Y otra vez Que tú eres amor Para adoro Que tú te regalas Hoy Te sabré Porque hace un año Que nos hablamos Para romper Aquel adiós Que nos curamos Voy a pedirte Hasta la belleza Te agradeces Por todo en mí Porque soy de ti Y te quiero Y te quiero Como antes Mucho más Si lloras Si lloras por mí Será porque Me quieres Me quieres Si sufres así La vida La vida es así Y te has quedado sola ¿Por qué Porque me diste Ana Porque aprendí A volar El amor De las manos Dejamos escapar Y hoy Te lloras por mí Y te has quedado sola Y te has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola No lloras Dios me diga Siempre la pasión Y vida Que me dio tu amor Y las maduras Cuando siempre miras Me impide la tuión Por cambio Está mi suerte Por aquellos días Que no volverás Por aquellos besos Que me están quemando Que no mueres más Vamos La Pasión Y vida Supra Y vida Él me dio que Hay tiene tu juventud Cuando le voy Cw 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 Cristo El opo Cw El opo B El opo Coro Yo te amé, la felicidad que diste a mi vivir se fue, no volverá nunca jamás, lo sé por qué. Gracias. Porque no vale la pena que volvamos a empezar, es mejor que perdiremos a que tengamos que llorar. Serás solo un recuerdo con un poquito de piel, serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel. Esto me pasó y quizás nunca lo sepas. Gracias. ¿Cómo salir del laberinto en que caminó? Si no me dan ya más tu mano para andar, como aceptable que arrepinta mi destino. Si en esta vida no te dejaré de amar. Seguro mujer que hoy eres feliz, que nada de hacer, voy a hacer llorar. En cambio yo no puedo decir que soy feliz y que te olvidé. Tú con él. Tú con él. Tú con él. No me sorprende sospechaba terminar así. Yo solamente fui feliz. Yo solamente fui la excusa para hacerle ver que tú podías si querías vivir sin su amor. Pero una vez. Pero una vez no me di cuenta de ese juego y me enamoré. Y después de estarle, me enamoré. Después de estarle, me apagé, ya volvé atrás. Y te quería cada día mucho más. Gracias, Nelly. Gracias, Nelly. Gracias, Nelly. Muchas gracias.